ya estamos por terminar este hermoso mes del amor y no podíamos despedir a febrero sin un vídeo de qué pasó con es por eso que el día de hoy les contaremos la historia de uno de los ships más pedidos en este canal y este es carrie y darwin del maravilloso mundo de gamble así que ya saben agarren sus palomitas una bebida y entérate de qué es lo que pasó con esta linda pareja desde cómo inició hasta cómo terminó ahora sí comencemos empezamos la historia conociendo a carrie ella es un personaje secundario de la serie y tiene 12 años carrie se ha ido desarrollando un poco más a lo largo de la serie y ha demostrado en varias ocasiones una larga estela de emociones que van desde la preocupación y el miedo hasta el afecto felicidad e incluso parece ser totalmente capaz de sentir amor no puede comer o beber pues es un fantasma y todo lo que trae literalmente se saldrá de su cuerpo es por eso que en el capítulo el fantasma usa el cuerpo de gambal con el consentimiento de darwin mostrándonos que son buenos amigos en la primera temporada sólo lo vemos hablando de vez en cuando así que pasaremos a la segunda temporada para ser específicos el capítulo una fiesta de halloween donde carrie invita a gambal darwin y annais a una fiesta de halloween que se realizaría en la casa de carrie que es una mansión embrujada al inicio no pueden ver a ningún invitado de la fiesta por lo que carrie les da una poción diciendo que sólo deben tomar una gota y nada más pero más adelante gambal y darwin terminan tomando casi todo el frasco de la poción en consecuencia ellos se vuelven unos fantasmas y darwin besa carrie inmediatamente después de convertirse en un fantasma revelando que darwin ha sentido algo por ella durante algún tiempo a pesar de que literalmente este beso salió de la nada ya que nunca mostró anteriormente algún sentimiento romántico hacia ella antes de eso a esto ella reacciona con un sonrojo lo que implica que puede devolver los sentimientos de darwin dato curioso de eso analiza originalmente en el storyboard de este capítulo se había planeado que carrie le respondiera con una advertencia de no volver a intentar besarla hacia el final del episodio pero esto nunca salió al aire por razones que se desconocían hasta el momento a partir de los sucesos del capítulo de scam se cree que fue debido a que los productores decidieran hacer que carrie desarrollara sentimientos por él también fin del dato curioso y bueno ya que hablamos de el episodio de scam o el engaño en español en este capítulo sus sentimientos están mucho más implícitos carrie incluso parece corresponder a los sentimientos de darwin ahí gamble usa la idea de acercarse a carrie para tentar a darwin a seguir adelante con su estafa lo que lleva a darwin a fantasear brevemente con un momento romántico con carrie más adelante cuando carrie necesita un cuerpo para comer todos los dulces que había recogido vergonzosamente le pide a darwin el suyo prestado haciendo que éste respondiera de forma nerviosa también pero luego vemos una gran tristeza en darwin cuando carrie estaba a punto de casarse con gargaroth y se fue rápidamente al inframundo para siempre hacia el final del episodio ambos torpemente intentan encontrar una excusa para salir juntos aunque son interrumpidos por gumball ahora vamos al episodio de matchmaker carrie sigue mostrando un interés romántico en darwin e incluso le admite estos sentimientos a gumball darwin muestra más pasión por carrie que nunca y está aún más ansioso por impresionarla llegando a escribir un poema una canción y gritar sus secretos en su presencia más adelante debido a un malentendido de gumball carrie piensa que darwin ya no le agrada y que ahora le gusta terry en lugar de ella con pensamientos celosos al principio y de mala gana prepara una poción que hará que darwin terry se enamoren ya que sólo quiere ver feliz a darwin sin embargo una vez que gumball se da cuenta de que darwin nunca le gustó terry y que nunca abandonó sus sentimientos por carrie los dos se dispusieron a separarlos sin progresar finalmente carrie se rinde aceptando el amor de darwin por terry y comienza a llorar al pensar que ha perdido a darwin para siempre y se siente decepcionada por no haber actuado antes afortunadamente su lágrima al ser un signo de amor rompe el hechizo de darwin animada por gumball carrie le pide a darwin una cita a lo que él acepta con mucho gusto y comparten un lindo beso a partir de este episodio como se muestra en el episodio de pez los dos son oficialmente una pareja después de este capítulo ya no vemos muchas interacciones de darwin y carrie que sean relevantes así que ahora hay que saltarnos hasta la temporada 6 al capítulo el drama donde vemos que su relación está en otro nivel al igual que la relación de alan y carmen otra pareja de la serie si carrie darwin se muestran como una pareja perfecta a pesar de que son muy diferentes todavía están muy unidos y encuentran cosas que ambos les gusta hacer carrie afirma que darwin está lleno de las cosas que ama y que no le importa que no sea particularmente llamativo darwin es muy considerado con las limitaciones que su estado fantasmal puede traerle y con frecuencia le permite poseerlo para que pueda experimentar la actividad física mientras gumball está preocupado de que ella lo está engañando con azrael gracias a que leslie y masami sembraron dudas en su mente carrie luego se encuentra con azrael su ex novio empiezan a hacer bromas y carrie dice que deberían pasar el rato gumball los ve y corre a casa a decirle a darwin llevándolo a buscar a carrie ellos corren al cementerio sobre el hombre del fin las nubes y un tobogán pero cuando encuentran a carrie y azrael carrie arregla todo de regreso a la escuela gumball se da cuenta de lo que ha hecho y se disculpa con la pareja carrie lo perdona cuando darwin señala que las limas a mí fueron los que se metieron en la cabeza de gumball en primer lugar darwin el episodio estaba completamente despreocupado pero admite que estaba un poco preocupado al principio de no ser tan bueno como novio de carrie ya que azrael salió con ella por mucho más tiempo sin embargo la relación de la pareja no está tensa durante este episodio pero algo bueno de todo esto es que al final de este episodio ellos se tienen más confianza y llegando a fortalecer su relación y bueno chicos eso ha sido todo en este vídeo de qué pasó con carrie darwin la verdad es que no hay como que un final fijo para ellos dos podríamos decir que aún siguen juntos así como gumball y penny que por cierto si no han visto ese vídeo no sé qué están esperando corran a verlo así que ya saben no olviden de suscribirse a este canal hermoso llamado sonatiza subimos vídeos a diario no se vayan de este vídeo sin comentar cuál es la futura pareja que les gustaría ver en esta sección de qué pasó con todos sus comentarios son importantes así que ya saben el comentario con más votos será escogido para el siguiente qué pasó con y eso ha sido todo en este vídeo nos vemos a la siguiente bye bye un saludo Gracias por ver el video.